Tenemos suerte de tener con nosotros presidente de Gurunark Asociación y me gustaría que nos pronuncie unas palabras. Después de su discurso breve, vamos a hacer una plegaria en silencio. Luego podremos probar una comida pakistaní en esta galería. Ahora, las mujeres, si quieren, pueden probar fuera en otra galería. Y yo invito al presidente de los psiqui que nos pronuncie unas palabras. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a los que han organizado este acto tan importante para todas las religiones. También muchas gracias a los que han venido. Todos estamos comprendidos en Dios porque Él está en todos y cada uno de nosotros. La religión Sikh tuvieron 10 profetas llamados gurús. La palabra gurú significa maestro, personal y religiosa o santos. Gurunark fue el fundador y primero gurú de la religión Sikh. El espacio, un simple mensaje de Ikankar, todos somos uno, creados por un creador de toda la creación. Por último, solamente quiero decir que cada uno de nosotros tenemos que seguir su religión y respetar a los demás. Al final, otra vez, muchas gracias. Buenas tardes. Como nuestro jefe, el jefe misionero ha dicho que el Islam nos enseña a respetar a todos los mensajeros fuera del Islam, a todos los divinos y a todas las religiones. Y nuestra traducción de la comunidad Ahmadiyya es alabar en voz alta, que decimos en nuestra lengua, Nara. Pues yo voy a decir Nara y pido que me contesten. Nara-E taquil. Allah. Nara-E taquil. Allah. Eisai-yat. Yoos. 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 Yes. ¡Gracias! Ahora hacemos plegarias. Silencio. Gracias. ¡Suscríbete al canal!